¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking, Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Os voy a enseñar cómo desbloquear estas historias especiales que tenéis bloqueadas una vez completado el juego en Dragon Ball Budokai Tenkaichi o en Dragon Ball Sparking. Os voy a explicar cómo se desbloquean. Para empezar tenemos que tener en cuenta que para desbloquear estas historias tenéis que completar las sagas al 100%. Nosotros no las tenemos completadas al 100%, con lo cual vamos por ejemplo a irnos a la saga del androide, que es la que más avanzada tenemos. Vamos a intentar completar para que veáis esta saga y así vosotros veáis que realmente al completarla, tenemos un combate aquí, realmente al completarla lo que vamos a conseguir es desbloquear una saga especial. Derrota al enemigo dentro del tiempo límite. Tenemos que derrotar a este Cell Jr. Vale, vamos a hacerlo. Vamos a sacar cositas chidoris. Están los reporteros ahí. Vamos a ir a Goku. Vale. No te pongas tontito. Es facilito, esta salga es facilita. Hay que derrotarlos dentro del límite de tiempo. Es super fácil, o sea... Súper fácil, gente. KO, derrotado. Lo difícil está completado. Vamos a intentar completar al 100% esta saga para que veáis cómo se desbloquean las otras sagas, porque cuando llevas mucho tiempo sin jugar al Tenkaichi, pues te puede pasar que no puedas desbloquear ciertas cosas porque no te acuerdas. Fusión de Objeto Z, técnicas favoritas, nada. Vamos a pelear. Se desbloquean ciertas cosas. Vegetta. Derrotar al enemigo. Son cosas secundarias que no son necesarias para completar la historia si queréis completarla, pero que si queréis completar esta saga de Androides, si queréis completarla, no es necesario, pero para hacerlo al 100% sí, ¿vale? Con lo cual, pues está muy bien esto. Un aliciente más para entretenerte más con el videojuego. Está muy bien. Tranquilo, ¿eh? Vale. Vegetta está fuerte, ¿eh? Vegetta está fuerte, ¿eh, gente? Está fuertecito, ¿eh? ¿Se viene perfecto? Se viene perfecto. No hay problema. No hay problema, gente. Se viene perfecto. Está pensado. Todo esto está pensado ya. Todo esto está pensado. Todo esto está pensado. Fuso un objeto Z, defensa más 5. Nada, para adentro. Sacan otro combate. Vale, derrotar a los amigos en el tiempo límite. Hay que ir haciendo combates, como estáis viendo. Los vamos a completar. Y al final de esta saga nos desbloquearán una saga especial. Espero no quedar mal, ¿eh? Espero no quedar mal, gente. Ahí tenemos el Tranksha. Destrozo al final. ¡Hola! Pues sí que destrozado, sí. Sí que destrozado, ¿eh? Vale. Vale. Digo, a ver si me va a reventar ahora. Está ahí el Zela y... Creo que tenía que pelear también con Gohan, ¿puede ser? Fuso un objeto Z. Ranuras de equipo más uno. Vale. Piccolo también. Derrotar al enemigo en tiempo límite. Es que habían bastantes combates aquí que eran un poquito... Vosotros ya me entendéis, ¿no? Vosotros ya me entendéis lo que quiero deciros. Eran un poquito complicados. Eran un poquito complicados, gente. Vale, me ha dado. Más en Guadambo. Más en Guadambo. Más en Guadambo. No le he dado. Me lo he comido. A ver si me va a derrotar el... Digo, a ver si me va a derrotar. Digo, no puede ser esto, hombre. Vale, más combates hay que hacer. Aquí hay un montón de combates, ¿eh? Por hacer, creo. Vale, superado. Fusion objeto Z. Aquí más dos. Todo esto lo tenemos. Todo esto lo tenemos, gente. Krilin también. Va a pelear aquí todo el mundo, tío. Contra los Cell Juniors, ¿eh? Va a pelear todo el mundo contra los Cell Juniors. Ostras, pues... Está... Complicada la cosa, ¿eh? Vale. Krilin está flojo, ¿eh? Vale. Spameada máxima, ¿eh? Spameada máxima. No, si vendrá Tenciani, chaos. Ya verás, lo veo venir. Vendrán Tenciani y Yamcha. Es que me lo estoy viendo venir. Me lo estoy viendo venir. Pero bueno, para este tutorial... Lo tenéis que tener en cuenta, para este tutorial. Os lo tengo que enseñar. Dispositivo de gravedad. Vale, perfecto. ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho, gente? Que vendría Yamcha. Como lo sé, ¿eh? Como lo sé. Le hemos dado ahí... Cañita de Españita. ¿Vale? Lo que pasa es que este no... Este no quitará nada, ¿eh? Ya es raro que quite tanto con un Kamehameha. Pero bueno, vale, va. Te lo compro. Bola de energía. No le he dado ni a Peter. No le he dado ni a Peter. Ahora sí. Fuera. Ahora sí, compañero. Nos vamos a Tensian. ¿Puede ser? ¿Puede ser que nos vayamos a Tensian? Ataque más 5. Pasa nada, hombre. Yo creo que después de este... Yo creo que después de este... Desbloqueamos la historia especial, ¿eh? Al completarlo al 100%. Véase que a lo mejor... Esta saga no tiene desbloqueo de historia. Me partiría mucho... No, no creo, hombre. No creo. Me he pegado más Tensian que... A ver si le voy a hacer un perfecto en el Dodompa, tú. A ver si le voy a hacer un perfecto en el Dodompa, ¿eh? Madre mía, llevo dos perfectos, creo, ¿no? Llevo dos perfectos, pero bueno, es que es spameo. Bueno, gente, no hay más. Vale, pues fusión de objeto Z. Espíritu indomable. Y se supone que... Tengo la saga al 100%. Vale. Deberían haberme desbloqueado una saga, ¿eh? Deberían haberme desbloqueado una saga. Deberían, ¿eh? Vamos a verlo. Como ya os digo, a ver si no va a haber saga. A ver. El Android está al 100% hecho. Vale, saga superguerreros del futuro. Como veis, os ha desbloqueado una saga, que es la del superguerreros del futuro, ¿vale? La saga androide me ha desbloqueado la saga del superguerreros del futuro. Tenéis que hacer lo mismo con las demás sagas, ¿vale? Con la saga de Freezer habría que hacer lo mismo. Con la saga de Raditz habría que hacer lo mismo. Y así tendríais todas las demás sagas desbloqueadas. Esto probablemente a lo mejor lo hagamos en Twitch, ¿vale? Lo desbloqueamos en Twitch o en un directo aquí en el canal. Así se desbloquean las sagas y luego hay que completar las otras sagas, por supuesto, para desbloquear las finales. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita para cualquier cosa. Ya sabéis que estoy aquí. Canal secundario oficial donde hacemos directos. Estamos jugando viernes, sábado y domingo. Ahora mismo estamos jugando a la God of War Ascension. Y nada, Saiyan, es un placer estar aquí y acompañaros, o que me acompañéis, mejor dicho, en esta aventura. Gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!